Ranchero completo. ¿Dónde está lo ranchero completo? ¡Ahhh! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Yo tengo el líquido negro! Que motivan a todas las menores Que motivan a todas las menores ¡Ehhh! ¡Ehhh! Yo tengo el líquido negro 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 Yo tengo el líquido negro 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 Yo tengo el líquido que te engojona, yo tengo el piquete y esta manera que te coloreo que ya a mi me da lo mismo comprando tu muñequito Pero primero yo tengo que hacerte los truquitos, que hacerte los truquitos, truquitos Y a mi me da lo mismo comprando tu muñequito, que hacerte los truquitos, truquitos Yo tengo el líquido negro, 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 yo tengo el líquido negro, negro, negro Menores, yo tengo el líquido negro, menores Tal thomas, dama, 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 an After dreaming a un año, madama, traja la idea Calliitisco de princesa llegó tu emperador que llega el que pagarme al dollars Beas con las mineras que tan tu One , para que tu te pegaves, tu aliskete La comisa se aboga porque yo tengo el piquete Calliitisca, piquita, 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 llegó tu emperador, Diego rimanta,oor Calliitisc, piquita, 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 piquita Cuando yo estaba en ti, yo tengo el primero, su structured soul por lo que yo tengo yo tengo el líquido negro te motiva más por la menor en negro yo tengo el líquido negro negro, negro yo tengo el líquido negro negro, negro gracias por su apoyo gracias, gracias un aplauso a ustedes, gracias por su apoyo gracias